... ...porque el jueves fue el día del cáncer, el nacional, o del mundial, vaya, del cáncer de mamas... ...y entonces, bueno, esto se hace un poco pues para alegrar, por aquello que fue el jueves... ...pues para alegrar un poco más el día. El jueves, por ejemplo, no se convive, pero aquí sí, aquí vienen amigas, primos, familia y venimos todas. A las plazas que hay aquí, y la gente ya, hacemos los lázicos rosas, se los entregamos a la gente... ...y solemos tener lotería y, bueno, pulseras que hacemos, bueno, y se va haciendo bien, pero muy bien... ...la gente colabora mucho, se vende todo mucho, en fin, que sí, sí, muy bien. Lo que concierne con nosotros, con la asociación, la gente está muy concienciada y ayuda muchísimo, sí, eso es verdad. Bueno, allá arriba se pone una mesa y se compra, bueno, la gente suele regalar unas tortadas y hacemos café. Este año, lo voy a decir porque no me gusta, pero bueno, la pastelería Favón nos ha regalado dos bandejas con rosquillas... ...o sea, que hay que agradecerle a la pastelería Favón que ha sido mi amable de regalarnos eso. Y la gente, bueno, los demás pues hacemos el café, bueno, una cosa nuestra, más bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!